muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo desafío a un nuevo a una nueva serie del canal después de haber terminado con la grandiosa aventura de eldenring junto a bieru la verdad que tengo que decir que pocas cosas me apetecían después de haber estado tan enganchado a todos los juegos de from software me costaba encontrar algo que me apeteciera realmente o que me llenara e incluso os diré que empecé de space cuando sale el remake lo compré y había hecho como 7 8 vídeos para subirlos al canal pero la verdad es que no me estaba gustando nada me estaba aburriendo mucho y tenía muy claro que eso se transmitían los vídeos no me llenaba con lo cual abandoné cuando estaba por el capítulo 9 del juego más o menos me parece y lo dejé atrás y al final tras mucho pensar que que puedo subir qué que me quite ese hype o no de from software que pueda estar a la altura entonces pues dije hostia se me ocurrió decidir vamos a por el jedi fallen order es un juego que ya hace unos añitos que salió que ya lo he jugado ya me lo he pasado a mi canal de tweets es un juego que me encanta porque también en la temática al mundo star wars me fascina de hecho en mi nombre darth gamer es un poco en honor a dar vader que es mi personaje favorito mi malvado favorito mi bien favorito de del mundo entero mundial y nada es un juego que me apetece mucho si no me equivoco pronto a mitades de este año ha de salir el survivor que es la continuación de este así que vamos a darle al jedi fall en order las que he puesto en calidad épica creo que este pc debería aguantarlo así que es verdad que cuando lo jugué en streaming en el ordenador de mi hijo que también está bien es un muy buen pc no es como este pero también es un que es un problema de del ordenador si no es un problema de del launcher de a veremos si en el juego nos queda tirones pues bajamos el nivel empieza esta aventura os pongo un poquito en antecedentes para los que no no hayáis jugado nunca a este juego no lo habéis visto nunca vale esto sucede después de el episodio no quiero cortarte el rollo pero el jefe está hablando perdón después del episodio 3 cuando el imperio está en su máximo apogeo aquí el imperio está en su máximo apogeo vale es el inicio del imperio los tedais han sido todos derrotados vale han sido exterminados pero pero no es una maniobra diríamos que no han podido acabar con todos como sabemos más créditos no vendría mal y aquí tenemos a cal cal castys el protagonista de este juego vale aquí tenemos ya al personaje veis ya que bien se ve ya tiene unos añitos pero se sigue muy bien y los movimientos son sencillos saltar con la podemos pararnos veis como hay muchos detalles pues bueno digamos que está viviendo en este planeta un poco refugiado no como pasó con la mayoría de edad y ahora es como chatarrero no diríamos está aquí en este planeta mirad fijaros en las cinemáticas de este juego son brillantes desguace de naves una nave separatista hace años que no veo una lucra junta y años nos darán una pasta por ella venga vamos muy bien táctica cinemática vale bien aquí nos enseñan bueno lo típico no pasar por sitios y un poco jodidos vaya se nos ha fastidiado pero adiós escalera hay que buscar otro camino tendrás que buscar otro camino no hay problema improviso nos vemos allí colega o mirad nos vamos a tirar perfecto dale aquí de inmediato bueno vale no eres basura autorizada basura pero no autorizada exacto bien vale aquí tenemos que agarrarnos a la cuerda no me parece se bien es un tutorial en la primera fase como siempre los juegos aunque realmente no te paran mucho con mensajes cosa que se agradece vale así que sin duda es es una zona de tutorial vale ya os digo el juego a veces da tironcitos pero creo que es más en tranquilidad pero no es una cuestión del ordenador ni mucho menos vale aquí nos podemos agarrar esto era para agarrarse vale es una maravilla de juego a mí me encantó ya os digo me lo he pasado si no me equivoco bueno dos veces una en play una en pc y en la de play pues al final me hice todos los logros aquí lo que vamos a hacer es sobre todo intentar pillar todo lo que podamos sin duda pero tampoco irá por el 100% del juego porque vamos a disfrutar de la historia vale la música es brutal y alegra verte al más al más puro estilo star wars hay que ir con cuidado no nos caigamos ir balanceando un poquito con el joystick vale donde hay ratas hay salida o no mira tío cascos de de stormtroopers por aquí metidos no sé a mí así si veis por donde había las ratas tampoco me acuerdo ni mucho menos de todo de acuerdo que había zonas aunque el juego aparentemente es muy lineal que mal rollo estoy de paso tranqui recuerdo que que tenía zonas un poco liosas un poco laberínticas vale está claro vale voy a tener la primera muerte genial tengo que llegar ahí no sé por qué no he llegado no sé por qué no he llegado pues mira realmente creo que he dado con el juego que me hacía falta os juro que me está me ha costado me ha costado buscar algo que me que me peteciera después del den ring pues que claro el listón es altísimo vale ahora me balanceo un poquito uf 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 casi la lio eh para arriba creo hostia a ver si no llego ahora ah no no espera que por aquí vale vale es por aquí pensaba que era por arriba pero no vale aquí subo me voy a dejar caer otra vez bien buah 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 estos son naves de la resistencia no ahora que han caído ya contra el imperio que maravilla tío es que es brutal este juego es que luce increíble mirad 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 aquí abajo tío estos bichos con tentáculos que fuerte tío a ver ah debe ser por aquí claro a ver a ver que cosa es la lluvia es que es mejor no caer ahí abajo vamos a ver si caemos ahí vale aquí hay que accionar algo es verdad vale creo que es por aquí como es ah si vale te toca bien y así puedo pasar al otro lado conector asegurado ahí wow vale menudo susto colega y ahora este bien ahí estamos vamos a ver ven a ver esto es un cazajedai meluda pieza nos va a dar un bastón por ella llevará aquí ¿cuánto? ¿cuatro años? cinco quien lo pilotara cayó con honor esos jedi qué tragedia siempre pensé que no serían todos traidores es el símbolo de los jedis te ven muy muy bien pero muy bien hostia unos R2 ¿no? vamos Cal eres muy joven no quieres terminar como yo al final deberás pasar página y vivir tu vida a buscar tu destino lo que tú digas nos tenemos que ir no estás escuchando ¿qué se pasa? ay Dios supongo que tengo que ir esquivando esto ¿no? y matarme wow adiós hostia mi al grupo eso es mi vida al punto de abajo vale vale hemos usado la fuerza ¿no? ay Dios toma por culo tío hemos usado la fuerza para ayudarle ¡cuidado! esto apenas vuela agárrate hemos llegado ¿no? sí pero claro acaba de descubrir que somos un jedi venga vámonos ¿qué ha pasado? ah no se ha dado cuenta ¿qué ha sido lo de antes? ¿has sido tú? ¿ves? pero eso era la fuerza ¿no? ¿ves? lo sabe lo sabe pero las he visto he visto las historias le he oído pagan pagan recompensas lo sé lo sé que te calles macho tengo la cámara puesta a la derecha pero es porque no me acuerdo si había barra en el otro lado un poco como en los souls es que no me acuerdo cuando empiecen los combates lo veré si veo que no aparece nada es que no me acuerdo en ese lado pues ya lo la cambiaré de sitio la verdad es que Carl pues es un jedi que está escondido lleva una vida un poco como la de Obi-Wan en la serie si habéis visto la serie de Disney Plus de Obi-Wan que pues viven como evidentemente sin llamar la atención con oficios que pasen desapercibidos él es muy joven es de los pequeños que sobrevivieron a la purga pero este lugar no es seguro quizá deberías bueno desaparecer solo tengo que volver a por mi bolsa Tapes me debe un favor pero no estaba en Narsadun si no me verás durante un tiempo Brauf si vale 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 es que tengo mucho hype de la segunda entrega tiene muy buena pinta creo que aunque sea como esta o un poquito incluso ya será muy buena está muy bien vale tampoco ya os digo no me acuerdo de todo ni mucho menos ¿dónde está? hostia, hostia que oscuro, ¿no? ¿qué le pasa? uy esto huele a trampa, ¿no? hola, tío esto es una nave imperial ¿cómo? no puedo correr o aún no sé correr, vaya wow estará su maestro ¿está soñando? se ha parado sí aquí pasa algo en pie preparad las identificaciones anda inspección salí y haces una pila será solo una inspección por contrabando bueno aquí ya nos aparece en otro evento ¿no? que aparecen en las series de Rebels o de Clone Wars también salen en Obi-Wan que son los inquisidores ¿vale? que eran como muchos de ellos ex-Jedais incluso formados por el imperio y eran como los 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 mandos que estaban por detrás de Darth Vader si ese traidor no se entrega se os acusará de sedición ojo entrégate o ejecutaremos a todos los presentes sumariamente ¡buah! creo que ya es hora de hablar yo empecé a trabajar aquí hace mucho antes de la guerra reacondicionábamos naves ¡ay! eran las mejores y llegó el imperio de ingenieros pasamos a chatarreros los obreros empezaron a sufrir maltratos pero sabemos la verdad solo que nos da miedo decirla bueno para el imperio todos somos prescindibles ¿sí? lo sois ¡buah! ¡no! ala ya sabemos quien es el Jedi ¡buah! ¡ya tengo al Jedi! ¡duele! joder si duele macho quieto no te muevas a ver ¿qué haces tú aquí? tranquilo hay un polizón eh no hace falta informar sí vale 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 es con la X vale vale es con la X bien tenemos que aprender ¿eh? LB mandemos a para bloquear disparos blaster y lo lanzas en el momento oportuno acto confirmado disparado a matar vale vale ¿puedo hacerlo? ¿puedo hacerlo? ves si lo haces el bloqueo en el momento le das bien 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 es por aquí vale cargo estos tubos vale tenemos que salir por aquí la salida no pero pero escúchame vale aquí aquí no tengo que seguir bueno crs fijar objetivos fijar objetivos cuando estés muerto soldado vale enemigo localizado puedo hacerlo que alguien me ayude vaya me han te he pulsado para bloquear la mayoría de ataques para la casa toma ya lo he hecho bien ¿no? porque no paran de salirme joder un medior de fuerza estaba si inflige daño a los enemigos para recargarlo bien para grb para frenar vuelve aquí si los has matado a todos vale ahora grb bien bien ¿cómo lo haces? voy a atrar si el objetivo viene por aquí estoy listo si estás listo chaval vale vamos a buscar un camino ¿no? bien por aquí vale bien hostia tomo ya chaval muy bien muy bien vale rodar esquivar vale vale mierda vale aquí hay que esquivar rafacas ahora ahí bien no no he visto el hueco tío estoy idiota ¿no? estoy tonto estoy tontísimo como dispara muy pronto eh hay que vigilar con el hueco ese lo sprintar ya lo había visto para ahora con cuidado el hueco ese deprisa oi como tío se lo ha quedado tengo mucha vida te creas oi han roto el enganche vale vale por abajo cuidado hostia hostia que guapo que guapo estoy agarrando eh venga para arriba pinta mal solo puedo subir joder ahhh vale bien venga arriba está muy guapo esta escena eh para empezar el juego no veas acabamos de empezar eh pulvo toma ya bienvenido en mi ayuda venimos a ayudar quienes sois luego hablamos sigue adelante te recogeremos donde podamos vale te recogeremos donde podamos estoy jodido de vida por aquí no si objetivos localizados esto no pinta bien atacar al intruso somos los siguientes mierda pero ya sabes que o me cargo a uno o me cargo al otro primero a ver Lo bueno es que empiezas aquí Vale, tenemos que apartarnos Mierda, que me maten Vamonos Bien Se ha parado, ¿no? Esa es la nave, ¿no? Que me ha de ayudar Esto no pinta bien ¡Vamos! Que bueno este trozo Ayúdame, por favor, señora ¡Hostia! Ah, pues no me salvaban ¡Oh! ¿Cómo duele eso? Está agarrándose a lo que puede Pobre cara Aquí no hago nada yo Vamos ¡Hostia! Aquí está la Una de las hermanas, ¿no? Los inquisidores Toca a pelear Reconozco esa postura Puede que si te hayan entrenado algo ¿Quién era tu maestro, Padawan? ¿Alguna de mis víctimas, quizá? ¿Qué Jedi ha tenido que morir para que tú puedas morir? Ese golpe será el último Es más rápido de lo que creía No le doy ni uno, ¿eh? Pulsa E para sacar sus ataques He muerto, tío Supongo que tengo que morir, ¿no? Al principio Claro Van a morir Que es imposible ganar Vámonos, señora ¡Ay, Dios! ¡A la marquita, eh! ¡A la marquita, el sello! Bueno ¡Hostia, míralo! Está controlando la nave, ¿no? Todo a por culo, hombre Nos escapamos Bien Lo logramos Vale Apaga ese cacharro y toma asiento Gracias por la ayuda ¿Quiénes sois vosotros? Me llamo Sir Yunda Y este es mi capitán, Chris Dreyfus ¿Qué tal? Sí, la Mantis es mi nave Pero será mejor que le hagas caso a ella ¿Y? ¿Quién eres? Tal ¿Qué es This? ¿Quién era esa de antes? Una inquisidora imperial Usa la fuerza para cazar a los Jedi Y ahora que sabe quién eres No se detendrá hasta que te destruya ¿Cómo sabes tanto? ¿Y por qué me ayudas? Pinchamos comunicaciones imperiales Supimos que los inquisidores iban a Braca Y nos adelantamos ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por atrapar a un Jedi? No nos des las gracias, ¿eh? Vale, lo entiendo Te has acostumbrado a sobrevivir solo tanto tiempo que no confías en nadie Eso te ha mantenido con vida Pero esto es mucho más importante que solo sobrevivir ¿Como qué? La reconstrucción de la Orden Jedi ¿Vosotros? Nadie más ¿Eh? No somos suficiente para ti ¿El Consejo Jedi? No existe Solo me tenéis a mí No queda nadie Me parecen los doblajes del juego también muy, muy bien hechos O sea A descansar un poco Bueno, pues oye La primera parte Tutorial Buscar tu destino Y sí, todo básicamente ha sido el tutorial Toda esta zona La primera, pues moverte Luego atacar No le quemó muy bien al amigo Y Cal Que parece ser que siempre Siempre está soñando ¿No? Tiene como sueños, pesadillas ¿No? Con su maestro ¿Vale? Pues Aquí empieza Nuestra aventura A bordo de la nave ¿Vale? Aquí tenemos un taller Que ya iremos descubriendo Que podremos usarlo Para mejorar Nuestra arma ¿Vale? Y aquí también hay coleccionables Que, bueno Pues si Podremos encontrando En los diferentes planetas Que En los que viajemos Pues podremos ir encontrando plantas Es que en esta especie De vivero Las podremos coleccionar Y aquí está la nave Fijaos Estamos en En hiperespacio Ahora mismo No me deja Hacer nada Y la otra ¿Dónde está? No la veo Está la otra, tía Ah, me tengo que sentar aquí Quizá Es como Una guitarra O algo ¿No? Coño, cal Sabe tocar Como se motiva Está concentrada Está recordando ¿No? Supongo Esa canción Es mía De hace años Puedes ver el pasado De los objetos Al tocarlos Sientes su historia Siento El eco De la fuerza En ellos No muchos Jedi Pueden hacerlo ¿Cómo lo sabes? Yo era Jedi Obvio Pero ya no lo soy ¿Te conozco? No Pero conocí a tu maestro Yaro Tapal Un verdadero guardián De la república Ya nos dejan intuir Que Cal Es un Jedi Con mucho potencial Verás Algo me sucedió Durante la purga Sobreviví Pero Mi conexión Con la fuerza Está dañada Cuando medito Si bajo la guardia Execute Order 66 Cuando Sobreviví Execute La orden 66 Amigos Nunca más Estamos llegando A nuestro destino No Bogano Primer planeta Que visitamos Vale Es un planeta De los que más me gustaban Del juego Esto es Bogano Un Jedi Un Jedi que conocía Lo descubrió Antes de la purga No lo encontrarás En ningún mapa El imperio no sabe Que este sitio existe No Entonces ¿Cuál es tu plan? ¿Nos Escondemos aquí? Se acabó Esconderse ¿Ves esa estructura De ahí? Creo que esa cámara Contiene la clave Para restaurar La orden Jedi Pero Hace falta Alguien poderoso Con la fuerza Para superarla Y como tú Ya no eres Jedi ¿Me necesitáis a mí? Sé que no confías En mí Y yo tampoco sé Si confío en ti Pero tenemos Un enemigo en común Y una causa En común Te contaré Más de mi plan Cuando llegues A la cámara Pero Hasta entonces Aquí hay alguien Que deberías conocer Que la fuerza Te acompañe Que hay alguien Que deberías conocer Tampoco me acuerdo De todo De verdad Me acuerdo De los planetas Se ve tan bonito Tío Guau Pero tan bonito Vale Punto de habilidad Adquirido Vale Vamos a ir al otro lado Ah mira Esto era Vale Ahora me acuerdo Esto Esto es para Hacer los puntos De habilidad Solo necesito Concentrarme Cuando tú vienes Vas consiguiendo Habilidades O puntos de habilidad Y también sirve Para guardar El progreso Pues ahí puedes Hacer Mejorar Las habilidades Pasa como En los souls Cuando descansas Se regeneran Los enemigos Que hayas matado Vale Bien Entonces Puntos Solo puedo usar uno Usa puntualidad Para aprender Tajo superior Vale Ejecuta un poderoso ataque Que resulta letal Contra los enemigos Más débiles Contra los más débiles Los destroza De una Y con los más fuertes Les quita Bastante vida O el escudo Que tengan Vale Pues ya está Ya tenemos Nuestro primer punto De habilidad Ah Es verdad Hostia Claro Me había olvidado De BB1 Sí Estoy bien Estoy Buscando a alguien No A ti no Estoy Buscando A un jedi Creo Espera ¿Conoces al jedi? ¿Sabes algo? Eh Espera Qué grande Es verdad El BB1 Nos va a acompañar En esta aventura Así que no la haremos solos La haremos siempre con él Es nuestro Droide Hostia Este bicho No me he acordado Vale Ahora tenemos mapa Nos marca el punto Donde hay que llegar Vale Y donde estamos ahora Vale Se irá A medida que avanzamos Por las zonas Se irá ampliando Así que es verdad Que recuerdo que Eh No sabía Cómo usar mucho El mapa Yo me perdí Bastante Vale Zoom Pim pam Ya está Vale Muy bien Ya Vale Tenemos aquí zonas Que no hemos visto Tío A ese bicho No me acordaba De él Siento algo Por ahí Joder Mira Enemigos Van a intentarlo ¿No? Nos va a reventar El culo Seguro Estos no sé Es un bicho enorme Bájale Vale Mueren Easy Aquí se puede ir ¿No? Cuidado Ahí Vale Aquí hay algo Tengo que acordar Los controles Claro Ahora vengo De otro tipo De controles Y me falta Acostumbrarme Tío Ataco con la espada Como si fuera Un souls Banco de datos Un splox muerto Los blogging Lo mataron A ver Vale Gracias a una realidad Conocida como Si una pal Poder Es información De la fuerza Al tocar Ciertos objetos Está bien Lo pasa Que por aquí No puedo salir Ahora Por aquí No se puede Eso quería Decirme BD1 Vale La próxima vez Te haré caso Seguimos A BD1 ¿No? ¿Alguna idea? Tengo que pasar Para el otro lado Amigo ¿Una tirolina? Vale Por aquí Él nos sirve De tirolina ¿No? ¿Cómo sabías Que funcionaría? ¿No Lo sabías? Vale Descansamos No sé Porque Ah pero Una cosa ¿Se guarda automáticamente Cuando descanso? Vale 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 Hay que Hay que hacerlo Esto estará cerrado La puerta Está bloqueada Por el otro lado Va Ya Pero hay algo aquí Que quiero explorar ¿Dónde quería Que fuera él? Ah Por aquí Vale Pero espérate Amigo Bien Bien Buah ¿Qué es este sitio? Va Aquí hay algo Aquí habían cosillas Me acuerdo yo De estos Sí Puedo llegar allí ¿No? Vale Pasa que Oh ¿Cómo? ¿Qué? No ¿Esto te mata? ¿Por qué me mata esto? Ahora Esencia de fuerza Vale Con esto se consigue Más fuerza Vale Perfecto Notas de investigación A ver Metricluso apunta Sobre la esfera de energía Que dejó El investigador En Bogano Vale Esto la Ah A ver Lo pararemos Que bien Que guay Si esto ya no nos molesta ¿No? Vale Genial Una por aquí No puedo llegar A esa caja Vale Vale Bien Por aquí También hay algo Bien Vale Hay una cueva Y por aquí Hay algo También Vale Por aquí Vemos Vale Vale Claro Así vemos Hostia Mira lo que hay aquí Bien Hostia No, no, no Hostia Me ha matado La puta Es que si que viene Eh 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 Paso Paso Pulsa Puerta Evidentemente Tercero Derribado Me ha matado Me ha matado Venga Venga A tu casa Chaval Esto no se puede abrir Las cajas De momento No se pueden abrir Más adelante Contienen Cosas como Mejoras para el traje Cosas así Vale Pero bueno Ya lo miraremos Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Uy Se ha acabado Pegado Y descansamos No quiero perder ¿Dónde vamos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Cuidado con eso No parece seguro Igual que en el desguace Ah claro Bueno Me cago eh Joder BB1 es un valiente Hay hambre Aquí hay cosas Un tarro Oh un punto de habilidad Importante Banco de despensa Y nada más Hay que enviarlo todo bien Por aquí no hay nada Vale Ay pobre la pata tío Que es verdad Que la tienes jodida Te vamos a ayudar Bebé Te vamos a ayudar Porque tú fuiste bueno Con nosotros Y te vamos a ayudar Bebé Bueno El conector está roto Pero Creo que así Podrás poder andar Vale Prueba a ver La cámara Sí Yo también iba para allá Anda Mira Que casualidad Vamos los dos Antes hay que ver Cómo salimos de aquí Tranquilo Carlos Tenemos todo controlado El Personalizar espada láser Esto es un banco Para personalizarla Pero Podemos cambiar el color Me gusta Contenido premium Voy a hacer la naranja A ver Verdes Yoda Azul Obi-Wan Vamos a cambiar Total Podemos ir cambiando Cuando nos dé la gana Y tenemos otras Ya Podemos cambiar de esto ¿Veis? Me gusta esta Interruptor Puñadura Como veis El mango está un poco Jodido Este me gusta Me gusta más Este estilo A mí Aquí se queda Mira Pues hemos podido Ya hacerle cositas ¿Veis? Vamos a ver ¿Cómo es? En naranja Pues queda guapo También Venga va Yo por ahí No quepo Tranquilo Encontraré una salida A ver Muy estrecho Pero servirá Vale No se ha abierto Llegar aquí Esas enredaderas Llevan a alguna parte Ojalá resistan Por aquí ¿No? Por ahí Bien Hostia No Esto no Esto está electrocutado Ahora que lo toque Me muero Bueno Voy a probarlo A ver Vale Tenía que dejarme Electrocutar Sí Estoy bien Tenía que dejarme Electrocutar Me han dado huevos Ah Mira Y aquí ya tenemos Para curarnos Un estimulante ¿Cuántas sorpresas? Mucho mejor Gracias pequeñín Te ha salvado al culo ¿Eh? El amigo Vale Probemos otra vez Venga va Vale Venga Sube a bordo Mira veis Ahí hay una caja Que sí que sirve Esto es perfecto Porque Esto ya es un atajo Por si otra vez Venimos aquí Ya no tenemos que hacer Toda esa zona ¿Vale? Y aquí Esas cajas Ahí como vemos Esta negra En ese enemigo Esta sí que se puede abrir ¿A dónde vas? ¿Has encontrado algo BD1? Eno Córdoba Nuevo emisor ¿Veis? Esto es otra Es otra pieza Del sable Pero de Eno Córdoba Que es un Jedi ¿Vale? Entonces Bueno Pues podemos ponernos Ahora el suyo también Ahora Encontraremos coleccionables También Ponchos Para Cal Tenemos que ir allí Lo noto Ese es nuestro destino Ese es nuestro destino Pero hasta ahí Nos dirigimos Pero Esto va a ser Amigos y amigas En el próximo episodio De Star Wars Jedi Fallen Order Y seguiremos En el próximo capítulo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!